La mañana en presencia 101.1 tiene equipo Argentinos. Con la actualidad, información al instante, deportes y la mejor música folclórica argentina. El folclore en Córdoba, escuchalo junto a Sergio Castro. De lunes a viernes de 8 a 13 por la Radio de los Éxitos. Las golondrinas dijeron adiós. Y se llevaron el tiempo estivar. El duende inquieto del atardecer. Pinta las nubes de gris. Qué lindo es escuchar esta Córdoba en otoño, ¿no? De Walter, Galíndez, Raúl y Fernando Montachini en esta voz. En esta voz que ha sido elegida para esta canción. En esta voz que nos representa a los cordobeses en algunos lugares del mundo. Y también en cada festival, ¿no? Y para nosotros es un gusto decirte buen día y sumarte a esta mañana de Argentinos. Buenos días, querido Pablo Lozano. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día. Hola, Sergio. ¿Cómo andás vos, che? Bien, bien. Un saludo bueno para toda la gente. Qué lindo, ¿no? Hasta antes de ayer fue la Córdoba de otoño. Y ya estamos en esta Córdoba con este tiempo invernal. Que algo tiene, ¿no? Hay un dejo todavía de la parte otoñal. Una samba que te ha dado muchas satisfacciones, digo. Y, bueno, es el himno de Córdoba de estos últimos tiempos. Lo han manifestado muchos poetas y muchos intérpretes, ¿no? Bueno, vos sabés que yo tuve la suerte o tuve la intuición de empezar a cantar esa samba hace muchos años. Bueno, ya yo tenía 17 años cuando Raúl Montachini me dio la samba en un cassette de aquella época con 20 canciones. Eran 20 canciones inéditas. Y, bueno, y Raúl... Yo había hecho un demo que habíamos grabado con el hijo de Raúl, con Fernando, tocando la viola. Y, bueno, yo no había terminado la secundaria todavía. Ni siquiera sabía que iba a encarar esto como una profesión, como una casera artística. Pero, bueno, apareció ese cassette. Y yo digo que tuve la suerte o la intuición porque había 20 canciones. Y entre las 20, yo solo elegí esta samba que, bueno, por algún motivo de esas cosas, de la magia que tiene el arte, que tiene el destino, hizo que me emocionara y que tuviera ganas de cantarla y después de seguirla cantando, ¿no? Ese destino del canto, como decís vos, qué lindo, ¿no? Sí. Viene a reafirmar todo lo que venías haciendo, tus participaciones. Como la escuela de Nuestra Señora de Loreto, ¿no? Allá por Saldán se escuchaba seguidito y andaba Pablo por ahí participando también. ¿Cuántas historias, todas vinculadas a ese amor por el canto, por la música, que, bueno, tiene que ver con lo que heredaste en la casa también, ¿no? Claro. Bueno, yo fui a esa escuela que es, digamos, la escuela del barrio, donde yo siempre he vivido, que es la zona, digamos, de la avenida Forza Aérea. La escuela de Nuestra Señora de Loreto, de barrio Los Naranjos. Y, bueno, yo fui ahí, a esa escuela, desde jardín de infante hasta quinto año. Hice toda la historia, digamos, educativa, la hice a él. Y, claro, en la secundaria nos vimos con que había un concurso que se hacía Saldán, un concurso intercolegial para escuelas secundarias de todo el país, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Y, bueno, había un profesor que era muy entusiasta con eso, el profe Ceballos. Él es el que nos empujó a que, desde, bueno, los cinco años nosotros estuvimos participando, ya sea en conjunto vocal, en dúo y en sol y tratamiento. Claro. Pablo, y digo que ese seno familiar, ahí, este, con Ramón, ¿eh?, a la cabeza, mucho tuvo que ver un poco el norte cordobés, y tal vez por eso estas melodías que nos van a permitir introducirnos a que nos cuente algo de esas visitas allá por el norte cordobés, ¿sabes? Quiero volver a mi ciega, pasarme el día por ahí, bañarme por sauce, sepunco y en deanfunes trasnochar. Y en deanfunes trasnochar, ¿eh?, hay una trasnochadita ahí por aquellos pagos, ¿no? Sí, mira, nosotros, yo sabía participar en un, con un, con un profe que era el que, era uno de los profes justamente que nos, que nos preparaba para, para Saldán. Él, él preparaba la parte de danza, el Pipi Orel, lo que es. Es un gran amigo el Pipi, ¿viste? Ajá. Y bueno, entonces, el Pipi nos, nos, preparaba la danza y de paso guiaba el tema de la música también. Entonces, el Pipi era también profesor de, de la escuela, de la Academia Unión Eléctrica, ¿no?, que era una academia importante, una academia grande. Bueno, y entonces con él hicimos varios viajes por varios lados, y un día, uno, eh, uno de los alumnos, que es un amigo también, que se llama Totón, me, eh, viste, me dice, hay un, hay un autor nuevo que ha hecho unas cosas muy lindas, me dicen deanfunes, se llama Icanobo, y ahí me mostró él por primera vez la, 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 la chacarra de Chile, y por supuesto, bueno, como vos decís, eh, mi viejo nació allá, y bueno, y bueno, y bueno, nosotros íbamos siempre a visitar a mi abuela y a visitar a mi tía también, bueno, mira, están todos en el cielo, ya te digo, pero, pero bueno, están por supuesto en donde se, ese recuerdo, entonces cuando yo escuché esa, esa chacarra de Ica, eh, más vale que me vino todo el sentimiento que tenía guardado, ¿no?, de, de, de aquella época de la infancia, ¿no? Uh-huh, qué linda historia, eh, Pablo además después ingresa a un conjunto ahí con unos amigos de, de San Jeró, San Genaro eran, ¿no?, de los chicos de la caja. Claro, sí. Y, y bueno, vos pasás a ser el vocalista, el grupo que por el momento era más que todo instrumental, y contale a la gente, porque en esa historia es que te, te conocés con Mario, ¿no?, Álvaro Esquiroga. Ah, bueno, un poco, claro, se fue entreteniendo todo. Claro, yo los, eh, los, los conocí a los hermanos Aguirre, eh, en Cosquín, ¿viste que Cosquín siempre es el, eh, el gran encuentro nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros andábamos, eh, viste, paramos en Carpa, por supuesto, y andábamos tocando en, 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 en las peñas, ahí de Cosquín, en toda esa movida increíble que tiene Cosquín, ese encuentro único que, que es Cosquín, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eh, nos conocimos ahí en las peñas con los, con los hermanos Aguirre, ellos tenían un grupo, los, los siguientes, teniendo, ¿no?, la caja. Y, bueno, y, claro, el que sabía cantar, sobre todo, era, eh, el cuñado de ellos, Víctor Escaraboti. Y, él, el, bueno, él, él tenía que volverse a Santa Fe y ellos habían decidido quedarse en Cosquín. Uh-huh. Entonces, me dice, chile, mira, sería lindo que nos enteráramos. Y, eh, y la verdad que yo nunca había tocado con un, eh, eh, acompañamiento, eh, tan completo. Claro. Porque ellos, ellos tenían teclado, guitarra, bajo, viste, era una cosa, una, una pequeña orquestita armada. Ahora, es como muy común, ¿no?, que, que todos los chicos tengan esa, esa historia, pero en ese tiempo no era tan común. Sí, 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 sonaban, además, perfecto, sí. Entonces, bueno, nos, nos, eh, viste, eh, resume a ese, eh, a ese proyecto, ¿no? Claro, y, eh, en una actuación que armaron ellos, eh, en, para un concurso que se hacía en, eh, en, pero se me fue ahí en la, en la, en la avenida Cono en el Salón Don Bosco. Ajá, sí, sí. Bueno, ahí, eh, era un concurso de baile, de canto, y nosotros hacíamos como un espectáculo. Ajá. El que conducía ahí era el, 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 el Charqui Alvarado, ¿viste? Sí, sí. Nos está escuchando, nos está escuchando, le mandamos un abrazo al Charqui, siempre, siempre está ahí. Ajá, sí, por supuesto. Entonces, eh, nosotros cantamos ahí, y cuando, eh, estábamos, ya, viste, preparándonos, a través del escenario, se cogía la bola ahí que, que, eh, andaba Mario Álvarez Quiroga, porque, eh, eh, Mario ya, digamos, había tenido un gran éxito con, eh, con, con los Carabajas. Sí, sí. Entonces, bueno, se corría la bola, que andaba Mario por ahí. Ajá. Bueno, y nosotros cantábamos, hicimos, no sé, cinco temas, seis temas, y de repente, digo yo al, eh, al frente del escenario, que se sienta Mario ahí al frente, como a, como para escuchar mejor. Ajá. Pero, no sé si quiere cantar con los muchachos, y Mario subió a cantar. Ajá. Eh, hicimos, hicimos tíos llamados de Chacarera, que era un tema que, viste, conociéndonos todos. Sí, sí. Eh, es más, eh, ya, en ese tiempo, en la, en la, en la caja se habían sumado, eh, eh, Marcelo y su grieta. Sí, sí. Que ellos, después, bueno, armaron los hachas, y todas esas historias, ¿no? Con todos los chicos. Con todos sus primos. Bien. Que son todos grandes amigos, ¿no? Claro, claro. Que, 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 después, después la vida nos fue, nos fue juntando en varios proyectos. Y, bueno, y ahí empezó la cosa, ¿no? Cuando bajamos al escenario, eh, tuvimos una, una, una charla con Mario, y la charla, y de haber durado como dos horas, más o menos. No, porque era una cosa como que, no sé, como que yo, yo presentía, viste, que, que este tipo decía todo lo que, lo que yo necesitaba, el, 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 el consejo que me hacía falta. Y, bueno, y ahí, eh, viste, largamos con una mitad, pero siempre, siempre considerando yo que, que Mario es, digamos, el maestro, ¿no? y salen, por ejemplo, situaciones hermosas musicales como estas. A ver, la compartimos un poquito con la gente. Estamos con Pablo Lozano, aquí en la mañana de Argentinos. A ver cómo suena esto. Ahí se clavó un poquito, pero bueno, es el balsecito. Se clavó por lo de Antaño. Sí, sí, se clavó ahí. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa. La de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco. Del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste en el impulso de tus industrias nuevas. Dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer. El corralón de carros, el abrojal, la bomba. Decile que te cuente si no es para volver. Qué emoción, ¿no? Compartí la grabación con Mario. Y además Mario, en esa intención de ayudarte, porque te da una mano grande, más allá de participar en este disco, que fue un éxito, que fue donde aparece verdaderamente la interpretación más sentida de Pablo también en Córdoba, Córdoba en otoño. El hombre busca alguna canción para vos. Y bueno, surgió en esta charla con Miguel Ángel Morelli los otros días a decir que Mario musicaliza por primera vez eso y te lo pasa a vos directamente para que lo grabés. Ah, claro. La charla del canto. Claro. Claro, que lo grabamos en el segundo disco. Bien. Y bueno, Miguel Ángel Morelli es un maestro y es un verdadero poeta. Mario lo admiro muchísimo. Y bueno, y alguna vez me lo presentó a Miguel Ángel. Y bueno, yo por supuesto. Son esas típicas charlas en las que uno escucha, ¿no? Solamente. Claro. Y bueno, es un gran maestro sin duda. Y Mario, él fue, no solo que participó en este primer disco, sino que él fue el director musical del disco. Que yo después me di cuenta que era, voy a decir, director musical. No tenía idea yo de que había esa función, ¿entendés? Claro, claro. Y él fue el que, digamos, yo no tenía ni la menor idea de cómo grabar. El hecho de grabar es un hecho bastante complejo, que necesita o de un conocimiento importante o de una experiencia importante. Porque hay que hacer una preproducción bien hecha. Y después, bueno, para que eso quede en una canción, hay que hacer toda una serie de cosas que hay que conocer, digamos. Y Mario me regaló eso en ese sentido. Es porque fue totalmente desinteresado. Y bueno, y a este vals, imagínate, yo lo canto desde los cinco años. Ya lo debo haber cantado como dos millones de veces. Y sinceramente me sigue emocionando como la primera vez. Y eso yo creo que pasa porque cuando una obra está creada con, digamos, con la verdadera magia, con la verdadera inspiración, y con el talento real, no con ese interesado, sino con ese que sale, digamos, del alma, ¿no? Claro que sí. Bueno, esta obra definitivamente ha sido hecha así. De don Ricardo Ríos. Y habla... No, no, digo, y resume toda una época de una manera... también, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Vos sabés qué? O sea que hay una anécdota. Mi viejo tenía unos amigos, los hermanos barrios. Eran unos locos bárbaros de la noche. Bailaban tango los hermanos barrios. Y eran muy amigos de su diageta. ¿No? Entonces cuando yo tenía, no sé, 10 años, 11 años, claro, yo ya se les había cantado a ellos y lloraban. Entonces, ¿vos sabés que sabían venir a la madrugada? Estamos hablando a las 3, 4, 5. A mi casa, como eran amigos de mi viejo. Golpeaban la puerta, me hacían levantar para que fuera a un auto, el auto que venía, para que le cantara al Rudy, para que sepa la gente, el Rudy Ayeta era el hijo del autor, ¿no? Claro, de don Ricardo. De Ricardo Aze. Bueno, para que le cantara el tema a Rudy. Mira. Así que yo, de caída y Rudy lloraba, imagínate que era un chico cantar el tema. Así que bueno, esa era una de las tantas anécdotas y el tema me ha acompañado durante tantos años. Y con Mario tuvimos la intención de grabarlo porque Mario siempre dijo, él me decía, Córdoba me ha dado tanto a mí y yo quiero devolverle haciendo esta versión que me parece que hace falta. Y por eso la grabamos. Qué hermoso, Pablo. Los discos suceden, Verdes Infinitos, como decíamos, graba Chacaré el canto, pero después aparece esto tan hermoso, un testimonio de eso que le da, que es el pan del agua. Y aparece un personaje ahí. A ver, escuchamos. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas, en la arena y un adiós, las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. La vida es un río bravo pescador con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo... Qué bonito, qué bello esto, ¿no? Pan del agua. No tan solo Ramón Ayala, digo, creo que estaba Monchito Merlo ahí. Bueno, Marce Razuola participa de ese disco también. Muchos invitados, ¿no? Para este sentimiento de Pablo Lozano. Ahí está, ahí está. Escuchemos a Ramón. Morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Qué disco hermoso este pan del agua. Pablito, felicitaciones por todo lo que venís haciendo. Ahí está el homenaje a Jardín Florido. Bueno, son muchas las obras. Como siempre lo tenés al Chango Rodríguez como referente de Mi Madre, Viaje en la Luna, Coladura, El Palapala, ¿no? Pablo, en estos tiempos últimos has estado con esa intención de representar a Córdoba, al país, ahí por España. Y justo te tocó ir en un momento donde hiciste todo para volver y no se pudo, tenés el pasaje en la mano, ¿no? Sí. Escuchá, Sergio, quería aclarar, lo que decías ahí, vos sabés que, bueno, el pan del agua, más vale que metimos muchas cosas. Lo que pasa es que yo, cuando estuve viviendo en Buenos Aires, en mis relaciones con gente del litoral, entonces empecé como a nutrirme de la onda de ellos, una onda muy especial la de ellos. Y bueno, y decidí grabar la obra, y el que participa ahí también, ¿no? No es Monchito, Monchito participa en el próximo disco. Ah, del otro disco. En la historia de la tierra. Bien. El que participa ahí, porque hay que destacarlo, y mucho, puede ser que por ahí se pase largo, porque, bueno, está dentro de los créditos, pero se te lo impone a leer. Entonces, vos sabés que el que participa en el acordeón es un gigante que se llama Juancito Montiel. Juancito Montiel es nieto de don Ernesto Montiel. Me lo presentó Mario, yo fui a la casa de Juancito, en Morona, ahí en Buenos Aires, y vos sabés, y yo decía, pucha, si era el hombre indicado este, y cuando entré a la casa, una mesa larga y en el fondo de la mesa, una virgen de Itatí gigante, y dije, estoy entrando a Coyente. Digo, es el lugar indicado. Claro. Pero quería contarte eso, porque lo que toca Juan, es más, con el acordeón de don Ernesto toca él, ¿viste? Ah. Lo fue heredando. Claro. Y lo tiene él, y él ya se lo pasó al hijo también. Así que quería contarte, porque esa es una anécdota muy linda, porque enriquece en una obra de una manera tremenda. Sin duda. No solo la suerte de tener a Ramón Ayala, el gran autor con su voz, sino que, bueno, el aporte de Juancito fue maravilloso. Sí, un discaso. Y bueno, y sí, como vos decís, bueno, yo ya había planeado el viaje, ya por supuesto tenía no solo el pasaje, sino toda una serie de presentaciones confirmadas, en varios lugares, ¿no? Yo fui, el año pasado fui a España, pero esta vez se habían dado cosas en Italia, en Alemania, en Bélgica, iba a ser algo impresionante. Pero bueno, sucedió esto, y bueno, uno, yo creo que tiene que tomarlo con tranquilidad, y aparte tenemos que festejar que estamos sanos y tenemos que lamentar, bueno, todos los que se han ido y todos los que están sufriendo por esta situación. Yo creo que es mucho más grave que el hecho de tener que suspender un viaje, ¿no? Claro, sí, señor. Pablo, querido, tantas historias, ¿no? Siempre digo que cada uno de los artistas, nosotros podríamos estar horas y horas charlando y siempre sacando algún detalle, alguna historia. Pero voy a ir a la parte social acá, escuchando la voz emblemática de Córdoba, de muchos los encuentros también, de canto popular, de cada peña. Te agradezco mucho por eso, Pablo, también acá el nombre de mi compañera. Qué voz hermosa la de Pablo Lozano, gracias por el reportaje para conocer más de él. Me dice acá Yogi, que nos está escuchando en Barrio Alverdi. Bellas interpretaciones, abrazos, y me gustaría escuchar guitarra, vino y rosas en la versión de Pablo Lozano. Por acá tengo Luisito Mancilla. Saludos a Pablo, que extrañamos las peñas, dice acá don Luisito. Bien, Luis. Nati Peralta, saludos a Pablo, acá también, egresada del Loreto, dice Nati. Sí, Nati, me acuerdo, sí. Estuvimos en una reunión ahí con Omar Sala. Bien. Abrazo, Nati. Abrazo, abrazo. Silvia González, ayer disfruté la versión de Córdoba en Otoño de Pablo, junto a otros excelentes cantantes cordobeses, y gracias por ese regalo al alma también, bueno, que has hecho una versión compartida ahí con un montón de artistas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo dijiste? Perdón, porque se cortó un segundo. Sí, digo de que surgió esta idea tan bonita de hacer una versión de Córdoba en Otoño y sumaste a otros artistas, se sumaron otros cantores ahí para hacer esta versión. Bueno, mi viejo te deja un gran saludo, hermano. Mi papá que está llamándome acá internamente, bueno, y ha dejado un abrazo para vos, en el afecto de siempre. Y otro poeta acá, en este caso, dice que la Córdoba de sueños besó su cañada enamorada y en la serenata errante otoñal la luna durmió carriando estrellas de plata, cobijando su amor de antaño en la garganta de miel del gran Pablo Lozano, cantor de barro ancestral de mi Córdoba amada. Ariel Chaco Andrada, que te dejo un abrazo. ¡Ey, Chaco! ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias. Bueno, que sepan todos, todos saben, por supuesto, el fundador y el cantante del grupo La Callejera, ¿no? Así es, Pablito querido. Pero bueno, es un gran tipo el Chaco, que siempre está presente con nosotros. Así que bueno, le mando un gran abrazo. Me ha emocionado, loco. Un referente de Córdoba. ¡Qué maravilla! Gracias por la versión de Córdoba en otoño. Dice acá María Rosa Favero. Pablito querido, siempre digo que ya vamos a encontrarnos y se va a dar ese abrazo real, cancionero. Te agradezco, como siempre, por estar acompañándome en cada instante también de lo mío y bueno, ¿te acordás de aquel Auditorio Nacional Córdoba, ojalá que algún día volvamos, cuando fue el debut, ¿te acordás del disco con Crystal Music? Sí, señor. Y bueno, para nosotros fue un sueño ese momento, ¿no? Compartirlo. Por supuesto. Bueno, y quiero compartir con todos, porque los discos nuevos son el fruto de todo un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estamos presentando el disco, vamos a presentar ahora en agosto el disco nuevo, y este disco incluye algunos temas que yo preparé para el viaje a España, por eso incluí los tangos de Gardel, temas de Donata, porque allá presentamos una obra que hablaba sobre Donata y sobre Gardel, y bueno, y también el fruto de este tiempo fue el encuentro que tuvimos en el Teatro Real, con el aniversario del programa. Sí, señor. Que vos tuviste la gracia de reunirnos con Silvia Lallana, y fue tan lindo lo que se provocó, lo que se creó en ese momento, con Silvia y con los chicos de Suyay, que decidí incluir la versión esta, que es una nueva versión de Córdoba de antaño, para el disco, ¿no? Que ya está grabada ya. Todavía no te la puedo entregar, porque no la terminó de mezclar el turco, pero el turco sábado, por supuesto, pero dentro de unos días ya va a estar lista, porque hemos hecho una versión, junto con el maestro Nieto, y con el loco Bernardo y también. Así que es una versión hermosa, hermosa, hermosa. Ya la vamos a difundir. Y todo fue, digamos, creado por una idea tuya, así que, bueno, quería destacarlo. Te agradezco a vos, Pablo. Mirá, te dejo estos últimos saluditos acá. Saludos grandes a Pablo. Nosotros cuando cantamos Córdoba en otoño, el grupo Ligüe, lo hacemos basado en su versión. Abrazo grande y que sigan los éxitos. Gaby, Marcantoni, Sergio, saludos a Pablo. Aquí estamos escuchándolo desde el trabajo. Y van a la empresa Mar de Matafuegos, dice. Así que, bueno, para estirar todos los incendios. Amigo querido, yo ahora quiero compartir de esto que se viene y tengo este gusto de tener esta canción de una zamba maravillosa de Atahualpa, Yupanqui, llamada Tierra Querida. La vamos a disfrutar. ¿Te parece? Claro, bueno, la zamba esta está incluida dentro del próximo disco, digamos. Es como un adelanto que vos tenés. Así que sí, es fantástico. Porque Donata acá, lo que yo creo que él quiere mostrar es que el dios que tenía el aborigen era la Tierra. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Después se nos impuso toda una religión, pero ya sabemos que el dios del aborigen era la Pachamama. Sí, sí, sí. Por eso Donata le escribe a la Tierra y habla sobre la Tierra y su entrega y su devoción a la Tierra. Gracias, Pablito, por este momento. Y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias por estar. Bueno, saludo para todos, ¿eh? Gracias, Pablo. Bueno, un gran abrazo hacia Sergio. Gracias a vos. Pablo Lozano, lo nuevo, lo que se viene. Escuchen, una voz bella. ¿Quién la tuviera para cantarte toda la vida? Dijo Donata. Y así lo expresa Pablito cantando, ¿eh? Una voz bella, ¿quién la tuviera para cantarte toda la vida? Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas, y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas, toda la vida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. 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 Para cantarte, tierra querida Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte, tierra querida Andaré por los cerros, selvas y pampas Toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza Tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza Tierra querida Invierno Winter 101 101 Presencia FM